1, 2, 3, un aplauso Este Karma Level Club Internacional se viene con mucha fuerza aquí en Santa Cruz de la Sierra los queremos invitar este viernes 21 a la gran inauguración de Karma Level Club Internacional donde contaremos con bailarinas nacionales e internacionales de primer nivel Algo que hay que resaltar, el horario, ¿desde qué hora ya está abierto? Le cuento que contamos con horario de 24 horas, el boliche está abierto a las 24 horas para todo público Es decir que si uno quiere venir en la mañana, en la tarde, ¿va a estar accesible para poder...? Claro que sí, el boliche está abierto, como le digo, a las 24 horas Los shows son solo los fines de semana donde contaremos con bailarinas internacionales e invitadas especiales ¿Qué sería lo más atractivo que el cliente va a encontrar aquí al momento de ingresar? Tenemos muchos ambientes para todo tipo de clientes Despedida de solteros, donde quieren venir parejas, a pasar un buen rato con buena música Buen show, buen nivel y show internacional de primer nivel en nuestro escenario principal Y para el que quiere buscar o la que quiere buscar una excusa para divorciarse también Creo que sí los invitamos a que vengan aquí y tenemos opciones para muchas personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Laợi a Odense La Alarcoma La Alarcoma La Alarcoma ¡Gracias!